Hay uno para tu historia. Acércate a una consultora natura. Les cuento que desde hoy todos podemos tener internet con los nuevos planes multimedia Movistar. Con el doble de megas, con el más mensajes a cualquier destino y con número preferido. Contrátanos llamando al 600-603-000 y llévate uno de estos tres modelos con cuota inicial costo cero. El Nokia 311, el Sony Xperia Mino o un Motorola Razr Max. Movistar, compartida la vida. Es más. Estamos en noche de duelos. Ya vienen los dinamitas.